Ya te lo dije en su momento. Deberías haberme derrotado cuando tenías el Juan Antonio. Que te diviertas al explotar. Y ahora abre las puertas. Aunque quisiera, no podría abrirlas. Es lo que pasa al programar que una nave se autodestruya. Ahora moriremos todos. Y tú no puedes remediarlo, Susan. No estés tan seguro. Y me llamo Genórmica. Autodestrucción dentro de un minuto. Y contando. Ha sido todo un honor conocerte. El sentimiento es mutuo, amigo. ¿Y si nos vemos mañana, chicos? Y comemos juntos. Eso es, Bob. Habrá golosinas, tarta y globos. ¿Tarta y globos para comer? No será una comida, será un festival. ¡Los quiero, chicos! Por la isla de Hawking. Aniquilación total dentro de 30 segundos. Y contando. ¿Dónde está Provoke? ¡Debería estar por aquí! Dijo que si no aparecía era únicamente porque estaba muerto. ¡Hoy llegaba tarde! ¡Insectosaurio! ¡Estás vivo! ¿Y eres una mariposa? ¡Hasta! ¡Hasta! Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. ¡Vamos! ¡Vamos! Uno. No ha pasado nada. Habré calculado... ¡Gracias! ¡Gracias!